Hola, bienvenido a esta meditación guiada. La glándula pineal es un portal dimensional que conecta nuestro mundo físico y un mundo espiritual totalmente nuevo para nuestra conciencia humana. El día de hoy activaremos ese portal, haciendo conexión entre ambos mundos. Nuestra glándula pineal se encuentra justo en el centro de la cabeza, como una pequeña perla que genera una luz espiritual. Antes de comenzar con la meditación, te invito a que te suscribas a el canal y actives las notificaciones para más meditaciones como esta. Ponte cómodo, de preferencia sentado o acostado, en un lugar tranquilo y sin que nadie te interrumpa. Una vez estés listo, cierra tus ojos y escucha mi voz. Imagina frente a ti un cubo, es grande, del tamaño de tu propio cuerpo. Dentro de él, hay una especie de líquido burbujeante. Acércate y entra en este cubo. Al estar dentro, te das cuenta de que este líquido no tiene peso alguno. Es como el aire, pero sientes esta sensación burbujeante en todo tu cuerpo. Este cubo hace una transferencia de conciencia. Pasa la conciencia de tu cuerpo físico a un estado mental espiritual. Cada vez te sientes más ligero. Eres totalmente liviano. Eres totalmente liviano. Eres tan bacon. �만. Eres tan siluficiente. Eres tan siluficiente. Eres tan siluficiente. Ahora, solo con pensarlo, te encuentras en un nuevo entorno. Es como una pequeña laguna. El agua está calmada y poco profunda. Ahora, puedes notar que el agua tiene un brillo azul muy particular, como si tuviera vida propia, moviéndose lentamente, cansando en un entorno de paz, armonía y tranquilidad. Está esperando algo, ya que esta agua es mágica. Alrededor, tu entorno es completamente oscuro. Sin embargo, se siente una sensación de paz. No. 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 en el centro de tu cabeza. Esta esfera es hermosa. Es como una perla. Acércate a ella. Tócala con tu mano. Al deslizar tu mano sobre ella, sientes como una vibración. Ahora puedes traspasarla. Entra en ella. Colócate en el centro de esta esfera, envolviendo todo tu cuerpo espiritual por completo. Estás a punto de abrir el portal espiritual que conecta ambos mundos. Tu legado espiritual lo hace posible. Ahora observa cómo esta esfera comienza a girar en todas direcciones, manteniéndote en el centro. Gira más y más. Cada vez más rápido. Arigüe. Cintura. Cintura. Gracias por ver el video. 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 Esta esfera incandescente y llena de luz es física y también espiritual. Se encuentra en el borde del umbral hacia el mundo interior. Intensifica aún más su poder, su luz. El agua parece danzar alrededor de esta esfera de luz. Establece la conexión definitiva. Intensifica aún más su luz. Ahora todo es completamente apacible y silencioso. La luz está ahí, radiante y silenciosa. El agua brillando, como si de energía se tratara. Con partículas danzantes en todo alrededor. Frente a ti hay un portal. Frente a ti hay un portal. Entra y conoce el mundo interior. Ahora, es momento de dormir. Este portal quedará abierto para acceder a un mundo totalmente nuevo. Lleno de respuestas. Lleno de respuestas y nuevas posibilidades. Conocimiento de lo oculto ante nuestros ojos. Conocimiento de lo oculto ante nuestros ojos. Mantén este estado hasta quedarte dormido. Lleva todo el ejercicio hecho en esta práctica hacia el centro de tu cabeza. Mantente así. Es posible que durante este tiempo sientas como una vibración en el entrecejo o en el centro de tu cabeza. Esto es normal. Solo déjate llevar por la experiencia. Dejaré la música para que descanses y te relajes en este profundo silencio interior. El interior. El interior. Hermana emencia. Hermana. El interior audio. Trabajamos. Trabajamos. Trabaja. Tras la... reyaníaSA... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.